Estamos muy contentos porque vamos a festejar a Britanny Itzel, sí, ¿verdad? Estamos muy contentos, ¿verdad que sí? Bueno, yo soy nubecita, el burro por delante, nubele y siempre feliz, ajá, y nubechispita, vengase, córrales, vamos llegando, vengátele. Vamos a hacer el puente. Hola, hola. Hola, 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 ¿cómo están? Sí, ahí sentados, yo caminando, hola, ¿cómo están? ¿Dónde está el chiquito que era Jan, que ya creció? Y ahora, ¿dónde está Itzel, Britanny? ¿Tú eres Jan? Sí, ay, qué grande estás, hombre, dame un abrazo, era nomás, yo fui a su fiesta cuando tenía cuatro años. ¿Y dónde anda mi Britanny, Itzel? Britanny, ah, mira muchacha, a ver, a ver, Britanny, ¿dónde estás? I found you too. Hola, ¿cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Dame un abrazo, fuimos cuando tu hermanito tenía cuatro años. ¿Cómo ves? Puto, hoy no nacías, ¿no, verdad? ¿Cómo están? ¿Eres hermanito o eres primo? También, véngase, vamos acá a llegar. Pues miren, yo soy nubecita, el burro por delante. Acá está Nubelis, siempre feliz. Y Nubechispita, y somos Nubecita Show. ¡Me vamos a pasar genial, chicas del coro! ¡Eso, con enjundia! ¡Chicos del pomo! Salud. Salud, exacto, muy bien. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos a tu programa. Ah, no, no es cierto. Recuerden, programa vi una vez todos los miércoles 8 de la noche por México Radio. Hasta pronto. Bye, bye. ¡Uh! Y Radio María Jueves a las 4. ¡Venga! Ahora sí, díganle adiós. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!